En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tal, amigo de Bravísimo? Cada día siento profundamente preocupación por la inversión de valores, en la cual ha caído nuestra sociedad. El irrespeto en las relaciones de comunidad, en el corazón de muchas familias, la agresividad, la intolerancia, el aplicar justicia, no me importa cómo y hacia quién, la agresividad en el transporte público, la inseguridad callejera, todo esto y mucho más, van dejando en nuestros corazones angustia, desesperanza, miedo, temor y no digamos nada en los estadios de Colombia. Necesitamos reconstruir la patria, hay muchos males que la quejan. La corrupción se ha convertido en una metástasis en muchos escenarios de la vida pública. La pérdida de identidad en muchos hogares de la patria expresa que el corazón de muchas familias está sufriendo una crisis y esa crisis es el desamor, la intolerancia, la desconfianza, la infidelidad. Hay violencia por falta de ternura, hay violencia por falta de afecto, de respeto y de confianza. El afán de tener prima en muchos escenarios de la vida, prima el afán de tener sobre el afán de ser. La cultura de la muerte está por encima de la cultura de la vida. Necesitamos de una gran dosis de misericordia, de reconciliación, de perdón. Necesitamos hacer un gran pacto por la vida, la familia y especialmente rescatar aquellos valores que hicieron grandes nuestra sociedad, nuestras comunidades. Es importante dedicar momentos a la oración. Volvamos en espíritu y en verdad al compromiso de la justicia y pidamos al Señor que nos conceda la gracia de ser responsables unos de otros. Bien, amigos de Bravísimo, mi abrazo y les deseo para esta semana que vamos a celebrar con alegría una semana en paz y felicitaciones a todos los que celebrarán un año más de vida. Dios los bendiga, un abrazo, oren por mí, yo oro por ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.